Nunca te cansas en el fin يوم NUEVA Siempre quieres levantarte en la guía del monstruo Para seguir presionándote Para seguir un puto a Dios Para seguir formando la piscinción de Dios Para seguir formando la plástica de Dios ALENGIO A MOMENTO Y SA sitä bits NO DIÓ CON EL SEIZES Que habían dicho por el torre Gracias Padre No habría nacido cuando recibí todo este tipo de sanidades en el tiempo salve una cosa mucha gente a mi me ha dicho que Dios me dice yo le he llenado a ella y me dice pero salve una cosa un momento que alguien me dijo Dios bendice pero tiene que salir a buscarlo todo el tiempo y ahora digo no no es así pero el Espíritu Santo me reorgulló y me dijo ellos es así y yo le digo a una persona mire hermanita es así si Dios si tú estás en condiciones perfectas de trabajar Dios te bendice pero empiecen a ir a la aplicación y la van por teléfono que Dios te va a abrir la puerta pero si Dios me dijo a ti José Marto no quiero que tú trabajes quiero que te ocupes de mi obra entonces el Señor me dijo que me quedara quieto que me ocupe de ese obra porque yo tengo que salir a buscar algo ahí afuera ¿saben una cosa? el Dios que los discípulos creyeron porque yo me imagino que el día que Pedro dejó la barca y las redes y Juan y Jacobo también que yo entendía lo que practicé que yo dije cuando tú entiendes que practicé tu obra o el Señor de ella vas a entenderlo o el Señor de ella lo que Dios tiene para tu vida o el Señor yo he visto lo que dijo aquí o el Señor pues el tiempo completo para mi obra está diciendo porque si Dios tiene que matar a ángeles para que te den una tonta Dios no va a mandar con el Señor de ella si Dios va a tener que mandar cuero para que te llevan comida con el Señor Dios no va a ser porque Dios no miente pero el Señor de ella ni se atiende de la cosa que dice o el Señor de la gloria yo no estoy trabajando por un accidente ni lo entiendo este pan la va a tener un bien y el Señor me habló un mes después de que yo le accidenté no sé si usted estaba ahí con el predicador de Florida y me dijo Elio es mi propósito que tú estés pasando la situación que tú estás pasando pero yo te quiero preguntar algo a ti el Señor va hablando y lo dice te ha contado algo hasta el día de hoy a mí me encanta contar los testimonios de Dios me encanta porque yo creo y cada día más Dios me va confirmando que es real como lo fue en el día de hoy y lo va a ser mañana porque para Dios no hay pasado ni presente ni futuro Él tiene un solo tiempo a toda la enseñada de ella y en ese tiempo Él se muere y no le ha enseñado la lucha y sacó una cosa me dijo me ha contado algo hasta el día de hoy y yo le digo no me ha quedado que pagué la venta hace poquitos días y yo le digo sí Señor que me pagaste la venta y fue tremendo y me dijo es mi proceso que tú estés pasando esto y yo le digo con esa palabra y la dice mía oye Señor es tu proceso tú no me quieres a mí sentado yo quiero que estuve contigo yo voy a coger tiempo para meterme en oración contigo y en estudio de la palabra porque si tú ves tu propósito que esté ahí no es para que yo esté sentado es para que yo me acude a enseñar a mí que me meten tu palabra y le meten una oración con la vida y yo no me ha dado gente yo tengo dos hijos dos hijos y una esposa mi esposa para trabajar a los dos meses la señora del cuarto me dijo mira el apartamento a él me tiene que desocupar yo le digo está bien pero si tú le dices que en dos semanas en quince días tú consigues de dar y no hay tiempo le digo señora yo no tengo dinero ni cuento con dinero a mí Dios me sufre y no sé dónde me lo va a dar la señora se quedó en la terapia en la católica pero escucha lo que dice yo y yo la señora y me fui y me fui para un cuarto a mí la señora y me fui y ayer se iba a mandar las cosas de banco para mis nenes cosa que ni yo las contaba cuando yo trabajaba cada grande de banco para mis nenes cuando mi esposa decía él no me tiene ni un banco de nenes a dos horas llegaba gente que no ni en mi iglesia estaba donde yo estaba yo decía que ahora estaba de banco señor yo le decía yo yo me he escuchado de esa nota pero no tenía pero si yo no tenía comida y no tenía la cruz sino que la cruz había estado en el pueblo en el señor y si yo no tenía dinero en el bolsito entonces la señora la gloria es tuya la gracia y la señora porque tú vas a levantar yo porque me bendiga yo digo señor y yo me derramando la decisión sobre los ojos de pronto me iba a decir que tuve que salir del lugar donde salí y yo digo hace cuatro días y yo este celular que yo tengo aquí los seis meses que yo lo tengo pero no hay que se empolguen el hombre y quien a mí me va en este celular se llama violar de los ejércitos y ¿sabes por qué yo te digo? violar de los ejércitos porque para que la planta se va a vencer cada 28 metros de la señora mía antes de que el primer lugar se densa Dios me da lo que yo tengo que pagar en este celular con la encendida Dios manda gente que me va a buscar con la señora mía y yo diga ¿sabes qué? es que es una bendición para ti que me va a enseñar mía antes de que se me va a saludar Dios manda gente para que me nos vayan lo diga el Dios de la mano bendición por eso el Dios creó un Dios que hace la boca un Dios revelado del Señor el Dios de la Dios aquí se me ven y se me ven el 38 el día y yo tenía un hombre y me dijo Dios Dios me dijo no es loco pero hace locura yo le dije ¿por qué va a donde dijo porque no era que yo tenía que trabajar con el pastor esta semana pero Dios me dijo me mandó que yo fuera a otro trabajo para que yo tuviera que buscar de ti y dar la bendición que era mía como no puede ir trabajar con el pastor Dios vino y lo le dio para otra vida para que ese hombre me le diera y lo le diera a recibir esa bendición gloria por Dios voy a mía para que le diera y lo te bendigo yo para que tú mi es que yo te bendigo Dios porque tu manda una discusión con una persona que tú jamás tu vida te ha imaginado y así mismo lo dice el Señor así que Dios que le empiece sabe una cosa porque Dios Él es el Dios que te lo conoció que eres un discípulo en los cielos un momento lo dijeron tú eres nuestra vida cuando tú haces a Dios tu vida y ya haces a Dios en toda tu vida va a haber la mano de Dios no va a haber cuando Dios se muere lo que sabe es una otra cosa que si Dios te lo mueva